Estás viendo Hidalgo Noticias MX Enseguida se llevará a cabo la explicación de la obra por parte de la ingeniera Janet Cosmes Vázquez, residente de obra Muy buenas tardes señor presidente de la república, señor gobernador, secretaria de comunicaciones y director del INPI Inauguración del camino de concreto hidráulico a Santo Domingo, Sagacía Localización, Sagacía que en zapoteco significa águila de piedra Se localiza en la región de la Sierra Norte, perteneciente al distrito de Villa Alta en el estado de Oaxaca Descripción A través del programa de pavimentación a cabeceras municipales se llevó a cabo el mejoramiento de la superficie de rodamiento mediante la construcción de roderas de concreto hidráulico con un espesor de 20 centímetros y zampeado a base de un empedrado La población beneficiada, 928 habitantes de una localidad Ficha técnica Longitud total, 3.17 kilómetros Ancho de superficie de rodamiento, 6 metros Espesores de losas, 20 centímetros Tránsito diario promedio anual, 100 vehículos Velocidad del proyecto, 40 a 50 kilómetros por hora Asignación 2019, 13.65 millones de pesos Empleos directos, 92 Empleos indirectos, 184 Señor Presidente, esta es la ficha técnica de este camino Les solicitamos con mucho respeto bajar sus teléfonos celulares y tomar sus lugares a las personas que se encuentran de pie Damas y caballeros Escuchemos el mensaje que nos dirige el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Licenciado Andrés Manuel López Obrador Amigas, amigos de Sagacía Me da mucho gusto estar aquí de nuevo en la inauguración de este camino de concreto que ustedes construyeron con sus manos las mujeres, los hombres con el apoyo del presupuesto público que es dinero del pueblo Nos da gusto terminar la gira de este fin de semana por Oaxaca que consistió en inaugurar cinco caminos como estos en la Mixteca en la región Mije y terminar aquí en Sagacía en esta comunidad en este pueblo zapoteco estamos cumpliendo el compromiso de dejar pavimentados pavimentados todos los caminos de Oaxaca que conducen a las cabeceras municipales como ustedes saben Oaxaca tiene 570 municipios y más de la mitad no cuenta con camino pavimentado a su cabecera municipal nosotros hemos hecho el compromiso de pavimentarlos todos que esta gira aunque solo visitamos 5 se están terminando 20 más es decir inauguramos 25 y tenemos abiertos 108 frentes de trabajo en igual número de municipios de modo que este año vamos a terminar como 100 caminos pavimentados el año próximo vamos a hacer lo mismo y yo considero que para el 22 a más tardar el 2023 cumplimos el compromiso de que todos los caminos de Oaxaca queden pavimentados con concreto hidráulico y con la participación de las comunidades esto es lo más importante de todo el gobierno pone el presupuesto que es dinero del pueblo y la comunidad se hace cargo de construir el camino y lo hacen con mucha alegría con mucho entusiasmo es su camino y lo hacen con calidad y buen gusto son caminos artesanales muy buenos caminos bien construidos con sus obras hidráulicas para que no los destruya el agua muy distinto a como se hacía antes que eran contratos con compañías que hacían malas obras apenas y colocaban una capita de asfalto sin buenos drenajes sin talud para que no hubieran derrumbes con las lluvias esos caminos al poco tiempo volvían a ser de terracería todo por la corrupción porque había de por medio moches sobornos que daban los contratistas a los funcionarios y por eso hacían lo que querían de mala calidad ahora es distinto porque el presupuesto se queda en la misma comunidad es beneficio para la misma gente se da el trabajo y se hace la obra eso es todo un cambio es una transformación y así vamos a seguir trabajando en otras acciones en otros programas ya empezó la entrega de recursos del programa la escuela es nuestra donde también se entrega el dinero a la sociedad de padres de familia para que se hagan cargo del mantenimiento de las escuelas cada año van a recibir las escuelas un presupuesto van a recibir ese dinero los integrantes de la sociedad de padres de familia para que en la asamblea se decida cómo utilizar ese presupuesto si se va a emplear en mejorar los baños en arreglar los techos en pintar en mejorar el mobiliario eso lo decide la asamblea de padres de familia ya no queremos intermediación ni de las dependencias del gobierno federal estatal ni de organizaciones sociales nada de que yo soy de la organización campesina independiente Emiliano Zapata y dame a mí el dinero yo lo voy a repartir ya no así no primo hermano porque así no llega o llega con moche con piquete de ojo ahora todo directo al adulto mayor su pensión de manera directa al niño niña con discapacidad su pensión para que un familiar reciba directamente el beneficio las becas igual para preescolar primaria secundaria preparatoria nivel universitario directo el apoyo a los campesinos para sembrar de manera directa nada de intermediarios y aquí aprovecho para comentarles que aquí en Sagacia Sagacia va a iniciar el programa Sembrando Vida va a iniciar aquí el programa Sembrando Vida para que los que ya trabajaron haciendo el camino sigan trabajando como es ese programa se paga un jornal para que los campesinos siembren su tierra cultiven sus parcelas sea comunal sea ejidal sea pequeño propietario van a estar recibiendo eh su jornal cinco mil pesos mensuales para comenzar no es crédito es apoyo para que trabajen la tierra siembren lo que se da si es maíz si es frijol si es café si son árboles frutales aguacate si son árboles maderables ahí van a estar eh trabajando no es empleo temporal es un empleo permanente mientras yo esté en la presidencia me faltan pues como cinco años no va a faltar el apoyo siempre van a tener ese apoyo que queremos pues que ya no tengan ustedes la necesidad de ir a buscarse la vida a otras partes que puedan trabajar aquí donde nacieron donde están sus familiares donde están sus tradiciones sus costumbres sus culturas que el que se quiera ir que se vaya por gusto no por necesidad ya va a haber trabajo en todas las comunidades por eso me da gusto estar con ustedes aquí terminar la jornada y agradecerle a todos los que participaron en esta obra de manera especial a los integrantes de la comunidad que trabajaron a las autoridades a el presidente municipal no sé si acaban de llevar a cabo su cambio de presidente municipal bueno pues al que salió quien fue el que estaba a ver párate porque te vamos a dar un aplauso a ti también y al que está entrando como presidente municipal a todos los que trabajaron repito mujeres y hombres porque las mujeres están participando cada vez más y eso es muy bueno en el caso de la escuela nuestra estamos recomendando de que el tesorero el que maneje el dinero sea mujer porque la mujer es más honrada que el hombre y al que no le guste que se vaya a volar en el avión presidencial agradecerle a los técnicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte miren aquí la encargada una mujer la que dio la asesoría técnica agradecerle al Secretario de Comunicaciones el Ingeniero Jiménez Espriu que ha estado coordinando este programa muchas muchas gracias a nuestro compañero nuestro compañero encargado del Instituto de Pueblos Indígenas que está aquí con nosotros el compañero paisano de ustedes Mique que es el que nos ayuda a Delfo Regino que está aquí con nosotros y muchas gracias a todas a todos ustedes a continuación los integrantes de Presidium llevarán a cabo el corte de listón correspondiente a la inauguración del camino de concreto hidráulico a Santo Domingo Zagacía se llevará el corte de listón inaugural a la cuenta de tres tres dos uno enhorabuena muchas felicidades te invito a que le des like a mi video te suscribas a mi canal y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de mi nuevo material gracias 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 Gracias.